¡Suscríbete! 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 Me enamora, que me haves con tu boca, me enamora, que me lleves hasta el cielo, me enamora, que de ti sea mi alma soñadora, la esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van, volando con el viento. Me enamora, que me haves con tu boca, me enamora, que me lleves hasta el cielo, me enamora, que de ti sea mi alma soñadora, la esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van, volando con el viento. ¡Gracias!